Y los clubes peruanos vuelven a las competiciones internacionales, esta vez todos de visita. Empezamos por el campeón peruano Universitario Deportes que salió este lunes en la mañana a Colombia, donde debe medirse a un durísimo y un nor de Barranquilla que coincidentemente también celebra su centenario en este 2024. Esto a la U no le importa demasiado y quieren dar el batacazo en tierras cafeteras, donde todos afirman que el tiburón lo ganará y hasta goleará. Tras hacer lo propio con los brasileños del Botafogo en su reducto, cosa que no se ve todos los días. Lo cierto es que los cremas tamiman con los ánimos al tope, ya que vencieron al campeón de Copas Americana, el IEQuito de Ecuador, así lo informó Canal N. Con mucha elegancia y con la ilusión de un segundo triunfo de Copa Libertadores, Universitario partió a Barranquilla para enfrentar este martes a las 9 de la noche a Junior. Interno, corbata y el logo del club en el saco. Una dura tarea como visitante ante el conjunto colombiano para los cremas. Partidos de Copa no hay partido fácil y más aún sabiendo cómo viene Junior de haber ganado en condición de visita ante un equipo brasileño como es Botafogo. Han guardado a todo su equipo en su torneo local. Gianferrari, administrador del conjunto merengue, usó paños fríos al invicto de universitario en la temporada. Afirma que van partido a partido. Y hoy damos vuelta rápido a la página de lo que pasa el fin de semana o lo que pasa en la semana para afrontar lo que viene. Y lo que viene hoy es Junior en Barranquilla. Ferrari habló acerca del objetivo del club en esta Libertadores. Competir es demostrar que el fútbol peruano está en alza, es demostrar que el fútbol peruano tiene con qué pelear con equipos de mucha jerarquía, de mucho nivel, con toda la ilusión y con todas las ganas para poder traer un resultado que nos siga dando esa ilusión de cara a seguir avanzando en Copa. Cremas entrenarán en el Estadio Romelio Martínez el lunes por la tarde. Allí Fabián Bustos definirá el equipo que saldrá el martes al Metropolitano de Barranquilla en busca del segundo triunfo copero. El equipo merengue va alivinado con sacar un resultado positivo porque entre sus filas llevan al delantorio de moda en el actual fútbol peruano. José River, el tunche, fue el héroe en el Monumental contra el Iequito de Ecuador en el debut por Copa Libertadores ya que con su doblete le dio los tres puntos ante el campeón de Copa Sumecán. De esta manera se ha ganado el cariño a los hinchas sobre todo por su esfuerzo y humildad típico de los futbolistas surgidos desde el Perú profundo con las limitaciones que te dan los pueblos más alejados de la capital. Lo que es cierto es que ante el paquetazo que está haciendo el argentino Diego Dorregaray está pareciendo el delantero de 26 años que ya lleva 5 goles en 10 partidos oficiales en este 2024. Con un 0.5 promedio de gol, nada mal, para no ser un 9 diario. Es así que muchos hinchas se ilusionan con lo que puede ser el tunche en el centenario de la U. Así lo informó América Televisión. A diferencia del ser mítico de la selva peruana que atrae a sus víctimas adoptando la forma de algún personaje querido, el tunche de la U es más bien un ser noble. El corto ahora, ya viene Jairo Concha y entrega, atención le queda el rebote al tunche, viene Rivera, el tunche atrás lo tiene Rivera, gol, 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 gol. De repente todo iba a desaparecer, pero mis compañeros me decían, levántate que no es un sueño, en realidad me decían. Jairo Concha. Jarapotino de 26 años que sueña despierto. Hoy no es el Oreja Flores Ligiero Quispe, el jugador más querido en la historia reciente de universitario, sino José Rivera, el héroe de la jornada copera para los cremas, un hombre que escurre desde sus poros, la garra que reivindica el ADN de sus hinchas que ven en él a un ídolo en potencia. Hace una semana distinta para ti, hijo. Sí, de todas formas, bien dentro de todo, estoy muy feliz. Como he dicho, esto lo tomo como una inspiración para seguir trabajando. Es un poder trabajador humilde que creo que todo el plantel está muy contento del momento que está viviendo. Ojalá que pueda sostenerlo. El otro día anduvo muy bien, hoy también. De ahí su inesperado y explosivo arraigo popular. La creatividad peruana le procuró un muñeco que imita sus goles y hasta sus celebraciones. Fanáticos que se ponen la arácnida máscara de su superhéroe preferido. Y los niños que hacen lo imposible por ingresar al vestuario merengue para conocerlo. Y salir con su camiseta como si se tratase de un trofeo. Hoy llegar al Tunche Rivera no es sencillo, pero eso no impide. Pronto puedan cumplirse algunos anhelos. Tunche, te quiero regalar la malla de Lolo. Si hoy mete gol y le regalamos la malla, que festeje con la malla puesta, ¿no? Sí, que festeje con la malla. Y si no es hoy, se la regalamos para que celebre el próximo partido. Sí, igual. Lo vamos a ver, estoy seguro, al Tunche celebrando con la malla de Lolo el próximo partido. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho. Hay un niño que se hace llamar Rolito, ¿no? Y que nos pidió que te entreguemos la malla que él usa para alentar a su equipo y que te la pongas en tu siguiente gol. Me pidió que te la dé y que para tu próximo gol te pongas la malla de Lolo, ¿puede ser? Sí, sí, lo va a llevar conmigo. ¡Muchas gracias! Estamos seguros de que acorde a su conocida humildad y generosidad, Rivera cumplirá, bien mejor que él para reconocer la vida, como un verdadero reto. Hubieron momentos difíciles que no salía lista, que no jugaba y ante todo eso tenía que ser trabajando y tenía que ser fuerte mentalmente. El delantero que apareciera en el fútbol peruano allá por 2016, con camiseta de Unión Comercio, no tuvo una infancia sencilla. Antes de debutar en primera, la vida le inculcó perfectamente el concepto de la perseverancia. Ahí mototaxiaba, acá con mi mamá vendíamos frutas, nos levantábamos temprano, trabajaba allá, repartía cuando mi mamá tenía su tienda. Repartía carbón, todo Rioja, con sus hermanos, vendía carbón por kilos, vendía chatarra. Cuando vivíamos en Lima, hacía de muñeco a las fiestas infantiles. Nos íbamos en el carro a traer papaya de las chancras, porque yo vendía en el mercado, tenía mi puesto. Es todo. Pero nunca perdiendo el hilo conductor de todos sus sueños, José Rivera Martínez vía a ser futbolista profesional. Es un muchacho que siempre se desempeñaba por su partida, por la garra que él tenía y demostraba en el fútbol. Siempre nos decía, profe, ¿sabes qué? Yo quiero ser futbolista y no voy a parar de lograr. Figura excluyente de la U, selecto integrante del once ideal de la fecha en la Copa Libertadores, y hoy en busca de ser un recurrente convocado a la selección. La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí, quiero que el profesor me vuelva a tomar en cuenta, y para eso solo me queda trabajar y demostrar en campo mi trabajo. El trabajo como materia prima y su familia como inspiración. El último martes celebraron sus goles y el tunche los volvió a evocar, con los pies pegados a la tierra, con la mirada puesta en el cielo, y lanzando el potente mensaje de que uno jamás debe olvidar de dónde salió. Yo me imagino que deben de estar bailando en mi casa. Mi papá ahorita, justo acabo de ver un video y él está viajando porque es transportista. Feliz por mí, me imagino que está llorando en la ruta. Atención linda gente que me escucha, estamos trayendo naranjas. Naranjas, 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 franca y dulce naranja. ¡Ay, viejito! ¿Cuánto es la naranja? ¡Ay, viejita, la naranja, cuánto! ¡Ay, viejita, la naranja, la naranja! Esperemos entonces que le vaya bien a Universitario Deportes en Colombia y siga alargando su recha de partidos con un dicto para que nos den otra alegría a todo el fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!